El día de ayer, la noche de ayer, el doctor Hanna asistió a un evento justo, interesante, en que un dirigente político le realizara un homenaje a un médico que ha estado siempre al servicio de muchos dominicanos, fuera del país, donde cuesta. El mayor general Jorge Radamets Zorilla Osuna, general retirado con Ejere Grande, presidente del Instituto Antillanista General Gregorio Luperón, rindió honores primero a su instituto y a los miembros de la comisión que forman ese instituto, segundo a los doctores Rafael Lantigua y Marco Chales, dos prominentes médicos dominicanos, radicados en Estados Unidos, con más de 60 años de graduado cada uno, realizando labor no solamente médico asistencial, sino también académica, social y humanitaria. Estos dos señores se han convertido en verdaderos embajadores a large de la comunidad dominicana en el sector salud, y fue un merecidísimo homenaje. Bien. Ayer nos encontramos con tu amigo Manuel González Marigonte, que me pidió que de tu parte le enviáramos un saludo afectuoso. Hubo mucha gente presente ahí, un acto muy bonito. Creo que realmente ese acto, más que reconocer a dos médicos, reconoce a centenares o miles de dominicanos, quedó de una manera u otra, de extracción muy humilde como estos dos muchachos. Se fueron de este país después de graduarse en la Universidad del Estado y expandieron ese conocimiento como semilla fértil por todos los Estados Unidos, Europa, el mundo entero. Yo creo que es un buen conocimiento. Doctor, yo quiero relatarle algo de la que necesito su bendición. Pero no espere antes de impartirle. Tiene que vivir. Yo quiero decirle que he visto, ¿sabes que cuando uno va donde un amigo y la mujer le corta los ojos, ya uno sabe que el amigo está bravo con uno, ¿verdad? Ya hay problema. Yo he tenido en estos días, he intentado ver a alguna gente del sector salud de este gobierno y he optado por hacer una propuesta que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, pero yo creo que ya es tiempo de que el sector salud lo pongan en manos correctas por lo siguiente. Doctor, parece ser que agobiado por los problemas, tantos sectores con problemas y el desconocimiento de la materia va, está induciendo al gobierno, al gobierno y sus funcionarios a colocar en manos de una fundación que preside un médico dominicano justamente en Estados Unidos y que la fundación es, la parte dominicana es la iglesia católica dominicana. En Nueva York y en Manhattan. Y aquí. Y en Manhattan. Ok. Y van a cometer un error arriba de otro error. Lo digo para que usted entienda por qué yo le he dicho al gobierno que ya es hora de que los partidos que trabajaron en la seguridad social se pongan a trabajar ya que el gobierno parece que no dio pie con bola en eso. Hace varios meses que hablamos de esa situación y siempre hay un sabio, siempre hay un tipo que mirando desde afuera resuelve todos los problemas de tu casa, pero cuando entra no sabe quién es Leira. Entonces, eso ya hemos visto mil veces eso. Esto hay que resolverlo. Problemas dominicanos los resuelven dominicanos aquí adentro. No necesitamos nadie de afuera para resolver problemas de centro de atención primaria. No tiene nada que ver la iglesia con esto. ¿Qué carajo tiene la iglesia que ver con esto? Locura para la iglesia. Y la salud para los que manejan presupuestos de salud. Esos son los que saben qué es lo que hay que hacer con los dineros de salud. Mira, ahora en el albergue olímpico hay unos 159 atletas. Quiero llamar a Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico, a José Joaquín Puello. Vacunen a esos muchachos. Aprovechen que lo tienen ahí. Revisen su vacunación de varicela, de sarampión, de rubeola, de hepatitis, de tétanos. ¿Qué anda? Como dicen, ¿qué anda de eso? Varicela. Miles de casos de varicela reportables. Oye, subió un 80% la proporción de varicela de este año comparado con el año pasado. ¿Y en Estados Unidos también? No, no, hablando de dominicana. Estados Unidos tiene sarampión. Hay 900 casos de sarampión. Pero aquí nadie está vacunado, doctor. Lo demostró el amago ese de dipteria. Un cojeredero de miles de personas porque nunca le pusieron el DPT. No hay vacuna de sarampión. No se vacuna la gente en este país. Alguien dice ayer, es culpa de los médicos que no les recomienda vacunación a los adultos. Tú les recomiendas a un adulto neumococo, influenza, herpes zóster. Pero oye, los elementos básicos de los programas de vacunación están abandonados. Al ministro, que ese es el trabajo del ministro, director del sistema, monte una campaña masiva de vacunación, cueste lo que cueste. Porque lo que más hay en el país obviamente es dinero. Bien. Ya lo dice Valdés. Doctor. Que crecimos en diciembre, enero y febrero. Ya que nos metimos en crecimiento, Valdés está suertecito, suertecito, creciendo todos los días. La pregunta es la siguiente. Saliendo en un poco de la medicina. Decía yo que si complicamos las cosas y metemos a la junta en lo que faltaba, en este momento faltando tan poco tiempo, y hace que esa junta, conociendo yo a Saladín, a Carmencita, a la Graciano, cogen ahorita y renuncian y se van y no alman otro lío, doctor. Y montamos otra junta, doctor. ¿Cuál es el problema? No vivimos eso con César Estrella Saladín. No lo vivimos. Aquí no había un solo hombre capaz de dirigir la junta para las cosas que pasaron en el 94. Surge un grupo de abogados prestigiosos y dirigieron después Juan Zul y Bonelli. Y todo se fue bien por 12 años. O sea, si un hombre se equivoca y no tiene la prestancia moral de decir me equivoqué, porque es raro, es humano. Ahora persistir en el error. Ya es otra cosa. Usted se equivocó. Usted tiene que enmendar eso. Pero ya ahora. No salía decir con el pecho de todos. Yo digo que eso no tiene reversa. Mentira. Todo tiene reversa. Todo tiene reversa. Entonces, si la junta se va, se monta otra junta. Somos 11 millones de gente para coger 5 titulares y 4 superiores de más. A mí me preocupa más el problema de los centros de atención primaria, que no arrancan, que todos los días venimos a hablar de lo mismo y solamente tiene dos o tres centros. Por eso es que quieren privatizarlo. Mira, a lo mejor es una gran idea. Quizás es la mejor idea que tú has parido en tu vida. Esos centros que están ahí montados. Busquen compañías que lo manejen y alquíleselo, arriéndeselo. Bueno, fundación es lo que quiere el gobierno hacer. Si es fundación, bueno, vamos a ver qué fundación es. La fundación, ¿tó para mí? Sí. Es una fundación que yo no me gusta. Amé el centro, equipame el centro y yo lo manejo. Ah, claro. Qué romántico. Doctor. Pero así está los otros. Así está Sedimat y Plaza de la Salud. Coge las tierras, amé el centro, equipamelo, nombra a los médicos, nombra a personal. Y cobro más que todo. Mire, yo quería preguntarle a la varicela, de la papera. ¿Qué acarrea el que una persona, principalmente las personas menores, los menores, sufra de estas enfermedades? Mira, la varicela, no la viruela, porque la viruela ya se eliminó de la paz de la tierra. El último país que tenía viruela, el virus, en alguna parte de África hace cuatro o cinco años. Es más, hasta la vacuna y los cultivos del virus se quemaron. Pero varicela es una enfermedad sistémica. No es en la piel nada más. Tú la ves en la piel, pero está por dentro del cuerpo también. Se van los pulmones, se va el estómago, el hígado. Tú puedes morir de una varicela. Y lo que no es eso, primero que hay vacunas. Y segundo, que hay un medicamento barato que se llama aciclovir, Sovirax. Que tú puedes abortar la varicela en las primeras 24 horas. Pero hay que hablar de eso, hay que decirle a la gente lo que está pasando. Metiéndose la bola en el bolsillo, esto no me puede hacer algo en primera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya mete la bola en el bolsillo. Hay varicela, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Hay vacunas, vamos a vacunar a la gente. Hay medicamentos, vamos a hacer ese medicamento en promesa. Y a decirle a la gente, mira, te tomas dos de esos tres veces al día. Y tú puedes abortar la primera erupción. Y es contagiosa. Y es contagiosa sin vectores. Es de ti a ti, de tú a tú que se contagie la varicela. Adulto, le da a un señor de mi edad y lo mata. Se lo lleva. También a un niño de dos años, también se lo lleva. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos una campaña, antes se hacían campañas políticas de vacunación. Ya no me importa si es política o no es política. Vacunemos a los nuestros. Sobre todo a esos atletas que van a salir. Mañana van a Perú y cruzan por Brasil, no lo dejan entrar. Yo no sé si hay en pie o en marcha una campaña de vacunación. Pero en estos días, el fin de semana pasado, pasaron por mi casa. Somos de salud pública y vinimos a vacunar. Pero no, aquí... Campaña de vacunación hoy se llama Garip. ¿Garip qué? Él es el vacunador. Él tiene la vacuna. Él está... Pero a la gente hay que llevarlo. Aquí hay gente que no manda a la mujer a vacunarse porque no tiene refajo. O no tiene un vestido nuevo.